Música Va a mejorar la economía, va a mejorar la calidad de vida del distrito de San Pedro de Chaolán, tanto en los pueblos y en los anexos que compren el distrito de San Pedro de Chaolán. De esa manera nosotros vamos a combatir la disminución crónica, la anemia. Música Desde el 2017 realizamos nosotros las ferias, tanto por motivo del aniversario del distrito, como también participamos en ferias que se realizan a nivel regional. Música Gracias a la municipalidad con su sello, yo pienso que ahora, sí que mediante nos capacita, mediante que viene, gracias a nuestro gobierno local con MIRIS, yo sé que vamos a salir adelante. Ahora estamos ahorita con el programa Hacahuñay, eso se trata de implementación más, sacar adelante nuestros productos hacia la región. Música Justamente esta actividad nos hace a que ellos también se estimulen a querer producir más, ¿Para qué? Justamente para asegurar su seguridad alimentaria y otro, lo sobrante, llevar a un mercado, ¿no? Y ese mercado ya sea local, regional o nacional. Música Gobierno del Perú, el Perú primero.